Estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordeando el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Amor hay hombres como yo Amor hay hombres como yo Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Amor hay mujeres como tú Amor hay mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción ¡Gracias! ¡Gracias!